Yo voy a... Le he pedido al Tocororo que haga contacto con Manuel Milanés Me voy a reunir con Milanés si se da la posibilidad Voy a hablar con Milanés a ver qué podemos comenzar a hacer No es que podemos hacer, no es que vamos a empezar a hacer Porque de qué hacer hay que hacer algo Y vamos a ver qué sale de la reunión Les pido confianza porque ya de ahí para adelante todo tiene que ser en extremo silencio Le voy a decir que voy a intentar hacer contacto con él Y me voy a sentar a hablar con él No tiene que ser personalmente, puede ser virtual en una teleconferencia entre los dos Pero tenemos que llegar a algún acuerdo Y desde hoy estoy invitando a todos los hombres de buena voluntad A que se vayan preparando porque nosotros no podemos seguir en esto chicos Ya te digo, prefiere Ferrer morirse en una cárcel Que luchar por la libertad de su gente y de su pueblo Es una tontería Existen dos cementerios con diferentes colores Uno es de tumbas y flores Y el otro es el cautiverio El muerto porque lo entierran y al preso porque lo olvidan Uno que se pudre muerto y otro que se pudre en vida Son dos cementerios La cárcel es el cementerio de los vivos Y el cementerio de los muertos es la tumba Pero estás muerto en vida Desde el momento que estás inhabilitado para vivir Tu vida se detuvo Entonces prefiere pasarse Ferrer la vida entera cogiendo palo Lejos de su familia Porque no hay valor para luchar por la libertad Escucha lo que te digo No es justificación al pacifismo Es que no tienen valor para luchar por la libertad Tienen miedo a morirse Y si tú tienes miedo a morirte Pues entonces no puedes vivir Porque hay que tener más valor para vivir en esclavitud Que para morirse Luchando por la libertad Cada día de tu vida Esa sentencia tiene que ser una realidad Está ahí en el himno En el himno de Bayamo En la Bayamesa Nuestro himno nacional En cadenas vivir es vivir En afrenta y oprobio sumido Yo siempre te digo que yo no aspiro a ningún cargo político en Cuba Pero si yo Un día llegase a ocupar algún cargo político en Cuba Propondría en el Congreso que le cambiáramos Una palabrita al himno de Bayamo Porque el himno Tiene un error histórico Y nadie se dio cuenta Pero yo siempre me doy cuenta de las cosas El himno dice Al combate corred vayameses El himno debió decir Al combate corred Oh cubanos Que la patria os contempla orgullosa Porque no solamente el grito fue en Yara Se levantó la gente en el Camagüey Y se levantó la gente en las villas Y hubo una delegación De los Zambranas que viajó de La Habana A la asamblea de Guaymaro Porque ya se conspiraba también en La Habana Y en Pinar del Río Y también en la jurisdicción de Matanza Y fue una conspiración nacional Entonces En la asamblea de Guaymaro Se acordó que se quedara el himno de Bayamo Y que se tomara la bandera de Narciso López Aquella que trajo El general venezolano Aquel que primero fue militar español Y luego combatió con los españoles Y que desembarcó en Cárdenas En su segundo intento En 1852 fue fusilado Lo fusilaron en la esplanada de La Punta O no sé si murió fusilado O si murió en Garrotevil No recuerdo muy bien Si Narciso López Lo fusilaron O si murió en Garrotevil Garrotevil era Un instrumento de tortura Te sentaban en una silla Te amarraban las manos Y te cogían el cuello Y te ponían un torniquete por atrás Y te apretaban Por atrás el tornillo Y te iban apretando el cuello Hasta que te asfixiaban Eso se llamaba Garrotevil Yo vi un Garrotevil En el Garrotevil Donde mataron Al negro Aponte En la rebelión Yo lo vi Ahí está en La Habana En un museo en La Habana No me acuerdo si está En el castillo de la Real Fuerza O en La Punta Pero yo vi el Garrotevil Donde mataron Al negro Aponte Que se rebeló Con la Negra Carlota En la rebelión Del Triunvirato En 1840 y tanto Por allá Por la zona de Matanza Y está la realidad En el himno Al combate Correcto O cubanos Ese es el único error De nuestro himno Y está cantado Y una y otra vez Y para que la gente Lo canta Si no es capaz De vivirlo Entonces No se puede seguir Viviendo así Entonces si la gente Tiene miedo a morir Si tú tienes miedo A morirte Para que entonces Hablas Sueñas con libertad Abuelita Caria Decía Ay hijo El que no tiene aeropuerto No sueña con aviones Para que usted sueña Con volar Hijo mío Me decía Si usted no tiene Un aeropuerto Vamos a tirar su avión Entonces para que sueñan Con libertad Si no están disponibles Puestos a pagar El precio de la libertad Ya te lo digo Y siempre te lo digo Y tú dices No pero tú eres Fiel admirador De Fidel Castro No 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 Yo no soy admirador De nadie Pero lo que ellos Querían en la vida Lo ganaron con las armas Y ahí se murieron En el poder Y siguen con las armas En la mano Por eso desarmaron A todo el mundo Porque sabe que sin armas Nadie puede hacer nada Contra ellos Entonces es necesario Armarse Y yo quisiera Que la ley primera De mi república Aparte del culto pleno De los cubanos La libertad plena Del hombre Como decía Martí Sea Que todo cubano En el futuro Tiene derecho A portar un arma ¿Para qué? Para que nadie Nunca más Venga a robarle La libertad Que bajo ningún Concepto La enmienda De las armas En la constitución Se puede derogar Bajo ningún Si hay violencia Bueno Mete preso El violento Y si te mueres Por un violento Ese es el precio A vivir En una sociedad Que protege Con las armas La libertad Por eso Desarmó a la gente Y yo no sé Cómo la gente Cayó en eso Yo no sé Cómo el directorio Se dejó Embaucar Yo no sé Cómo el partido Socialista popular Se dejó Embaucar Yo no sé Cómo el movimiento De recuperación Revolucionaria Se dejó Embarcar Cómo entregaron Las armas Están viendo Que hay un hombre Totalitario Con un gobierno Totalitarista Que no entiende Nada Que ya le hizo Una purga política A sus principales Líderes Cómplices Y metió preso A todo el mundo Y te vas a Desarmar Cabrón Cómo te vas A desarmar Frente al león Y él tiene una frase Muy bonita De él Dice Desarmarnos Nunca Desarmarse Es Perder Una frase De él Cuando Saddam Hussein Cometió la locura De invadir Kuwait Él le mandó Una carta Y le dijo Oye Es una locura Y fueron Con una resolución De la ONU Treinta y dos acciones Y lo sacaron De allí Y comenzó Un programa De la ONU Para desarmarlo Y él le dijo No te desarme Que si te desarman Te liquidan Y el hombre confió En el pacifismo Del mundo Y se desarmó Y ya sin arma Fueron Y lo casaron Como con él Mientras él tenía Cinco mil misiles Scoop Y amenazaba La existencia De Arabia Saudita De Israel Y del Oriente Próximo y medio Nadie fue allá A hacer nada Cuando le quitaron Las armas Se lo comieron Entonces No se puede Desarmar Yo soy partidario De tener una fuerza Armada Poderosísima De primer nivel ¿Para qué? Para prevenir Esas cosas En el futuro Porque este mundo Está lleno de locos Y la mejor manera De evitar la guerra Es prepararse Para la guerra Yo quisiera Que en mi país Hubiera un milicia Que cada cual Defendiera con las armas Sus intereses Para que cuando Alguien venga A hacerse el inteligente Tener con qué Pararlo y detenerlo Y ahora Tenemos que Desandar Un camino De dolor enorme Porque estamos Desarmados Y sin un peso Y se fueron Y nos dejaron La patria Hecha polvo Y a los que Nacimos esclavos Que queremos liberarnos No tenemos Ni un peso Ni con qué Entonces tenemos Que buscar una vía Para darle punto final A esto Porque no nos podemos Pasar la vida En esto ¿Hasta cuándo Esta historia Alexander Otaola? ¿Hasta cuándo Es el cuento Eliezer? ¿Hasta cuándo Es el cuento María Rosa María ¿Hasta cuándo Es el cuento Carlos Madrid? Denner Paparazzi Y todos ustedes ¿Hasta cuándo Es la historia Del pacifismo Este barato Que no resuelve nada? Así las cosas Compañeros y compañeras En el paraíso Revolucionario Reportando para ustedes De un lugar De Centroamérica El encapuchado De Centroamérica Gracias por ver el video.